En Bogotá, la alcaldesa Claudia López lanzó en alianza con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD los programas Creo en Mí y sistemas productivos solidarios que beneficiarán a mil mujeres emprendedoras y 110.000 pymes. Mil emprendimientos de mujeres exitosos, sólidos, con financiación, creciendo en el mercado local, en el mercado nacional y en el mercado internacional porque las oportunidades son del mundo. Por su parte, Jessica Falleta, representante del PNUD en Colombia, aseguró que con esta alianza se impulsan la ciudad, la innovación y la productividad de negocios en etapa temprana. Podemos unir fuerzas y llevar justamente esta formación, estas capacidades y hacer que el talento que existe se le pueda llevar a otro nivel. Si quieres hacer parte de estos programas, inscríbete en esta página web y potencia tu emprendimiento. Gracias al apoyo de muchas personas y de cómo de creer en mí, pude contratar un taller y generar empleo para más personas. Creo en Mí y nos abrió las puertas y nos quitó miedos de encima. Nuestro mensaje a todas las mujeres de Bogotá y de Colombia es que aquí creemos en ustedes. Lo único que necesitamos es que ustedes crean en ustedes mismas y vengan a buscar las oportunidades y el apoyo que necesitan para sacar su emprendimiento adelante.